Vamos a hablar de un tema muy importante, el cual nos está afectando a nivel mundial, a nivel nacional, sobre lo que es la pandemia. En este caso vamos a hablar del tema de lo que son los primeros auxilios en tiempos de COVID. El protocolo de bioseguridad es muy importante, el lavado de manos, el uso de mascarillas, el uso de caretas faciales, tener en casa, muy importante, un oxímetro de pulso, también un termómetro, puede ser un termómetro de mercurio, puede ser un termómetro de rayos infrarrojos. Si hablamos de un paciente COVID, el paciente COVID tenemos que conocer sus signos y síntomas. ¿Cuáles son estos síntomas y signos de un paciente presuntamente infectado por el virus del COVID? Es que va a presentar en un mayor porcentaje tos seca, garraspeante o una tos metálica. Va a presentar dificultad respiratoria, disnia. Tres, va a presentar cefalea o dolor de cabeza. Tres, va agregado a algunos casos en un menor porcentaje de diarreas, cónicos y otros factores que son predisponentes para detectar el COVID son que el paciente o el colaborador va a perder el olfato, una anosmia, le decimos, ¿no? No percibe los olores de los alimentos, de las comidas. Y la disqueucia es la pérdida del sabor. No vamos a sentir si es dulce o es salado o es agrio. Entonces, ante ello, podemos estar pensando que de más de tres signos, de los cuales he mencionado, podríamos estar indicando de que es un paciente COVID. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero tenemos que tener la mascarilla, que esta es una mascarilla quirúrgica, y saber si el paciente está, cuando está tosiendo o está con una tosa rafiante y no puede respirar o está con una disnia, como lo llamamos nosotros los médicos, que es dificultad para inspirar y dificultad para expirar. Entonces, tenemos que pensar que es un paciente posible COVID. Pero para ello, como ya mencionamos, hemos hecho las preguntas, si el paciente te ha respondido de que no puede respirar, le falta el aire y que no se ha tragantado con ningún producto o ningún cuerpo extraño, tenemos que ponerle automáticamente la mascarilla. Ponemos la mascarilla, el cual tiene que cubrir la nariz y la boca. Es muy importante, porque el virus ingresa tanto por los ojos, por las conjuntivas, por eso se utilizan las caretas faciales, ingresa por la nariz e ingresa por la boca. Le ponemos la mascarilla, tapándole la nariz y bajamos hasta el mentón y luego la agregamos a la parte de las orejitas. A ello, nos estamos protegiendo de que el paciente no se infecte y que posiblemente el paciente tampoco nos infecte a nosotros. Y luego tenemos que ponerle en una posición semi-fowler o un ángulo de 30 grados. Esa es una posición donde el paciente va a mejorar su respiración. Para estar más tranquilo y las vías respiratorias altas va a haber una mejor permeabilidad de oxígeno. Pero si aún así el paciente se siente incómodo, jadeante, mientras no llega la ambulancia o no podemos trasladarlo al centro de salud, podemos acomodar su vía respiratoria a una posición de fowler. Fowler es un ángulo mayor, cerca a 90 grados. Entonces, ahí el paciente va a estar totalmente acomodado y va a poder respirar. Y ante ello, ya tenemos que darle algunos líquidos, líquidos tibios y unos medicamentos. Después de esto, tenemos que saber cuál es la causa de por qué el paciente está con una dificultad respiratoria o está rudicundo o está en la cara eritematosa. Puede ser por fiebre o puede ser de repente por atragantamiento o puede ser por otra cosa. Tenemos que hacer algunas preguntas importantes. Tenemos que preguntar si este paciente o la persona o nuestro familiar o nuestro amigo está presentando esa tos o esa dificultad respiratoria por algo. Si el paciente no te responde, podemos estar pensando de que ha tenido un atragantamiento o ha tenido un proceso de obstrucción a nivel de las vías respiratorias altas. Pero si el paciente te responde muy lentamente con una tos garrapeante, entonces estamos pensando de que es un proceso de vías respiratorias altas el cual está afectando su respiración y le está llevando a una tos seca o una tos garrapeante. Pero no hay que pensar como diagnóstico de COVID, sino hay que pensar como personas que tenemos que ayudarlos. Entonces, si pensamos y el paciente está con los síntomas de una tos garrapeante, tenemos que darle inmediatamente líquidos tibios, tenemos que darle algunos analgésicos. ¿Para qué? Para que desinflarme la vía respiratoria alta y este paciente pueda ya empezar a hablar tranquilamente. Y mientras tanto, ya nosotros tenemos que ir comunicándonos a través de una vía telefónica o un hilo telefónico o llamada a un establecimiento de salud para poder trasladarlo y le brinden todas las urgencias. Así como tenemos el termómetro, tenemos el alcohol, la gasa, el algodón, ya tenemos que tener el oxímetro de pulso. Nos va a indicar cuánto es la saturación de oxígeno que hay en nuestros pulmones y cuánto es nuestra frecuencia cardíaca. Lo normal es entre 96 y 99%. Está indicando mi frecuencia cardíaca. Mi frecuencia cardíaca está en 77 latidos por minuto. Quiere decir que está dentro del rango normal y que esto nos está indicando que mi persona no tiene ningún problema de dificultad respiratoria o problema pulmonar. Cuando la frecuencia cardíaca se eleva a más de 100, podemos decir que el paciente está haciendo que el corazón trabaje más y produzca mayor latidos o mayor pulsación. Eso no va a indicar que puede ser fiebre, puede ser un problema infeccioso, un problema viral y un problema de sobrecarga de dificultad respiratoria. Pero si vemos que está menos del 95%, ya hay que ir pensando de que nuestro paciente, nuestro colaborador, su saturación de oxígeno está bajando, no está oxigenando bien los pulmones, que es el órgano principal de la oxigenación que da la sangre. Vamos a entrar en un proceso de descompensación y asfixia. Eso se llama asfixia silente, silente de silencio. ¿Por qué le dicen asfixia silente? Porque el paciente va, el colaborador va bajando de poco a poco su saturación de oxígeno. Cuando baja menos de 90, ya estamos entrando en una fase de neumonía. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que conocer que estamos frente a una persona infectada de COVID. Entonces, ante ello, tenemos que hacer el traslado inmediato a un establecimiento de salud más cercano para que le brinden el oxígeno necesario y la medicina. Tenemos que tener en casa todos, en estos tiempos de pandemia, un oxímetro de pulso. Este virus nos ha enseñado que este aparatito nos va a ayudar y nos va a salvar la vida porque nos va a dar un pronóstico de cuánto o cuánto está trabajando nuestro pulmón a nivel de tipo de pandemia. Otro punto, el uso de la mascarilla. Siempre tenemos que tener la mascarilla puesta para atender a una persona que está con una asfixia, que está electrocutado, que está con una fractura, que está con una dificultad respiratoria, el uso de la mascarilla. ¿Por qué? Porque no sabemos si esta persona puede estar infectada o no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!